y gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos gracias por sintonizar un nuevo episodio acá hoy estoy jugando en ligas bajas como están viendo con mi cuenta tratando de hacer plata para poder sacar a la unión adelante me he tardado en sacar el audio principalmente porque me ha salido trabajo y he dejado de jugar dos semanas y no he tenido plata casi como quien dice en esas dos semanas para poder acumular los componentes en el taller si para poder producirlo entonces creo que este ha sido el principal problema que he tenido y un pequeño leo imposible de destruir con mi condenado otro leo con el todo el mundo tiene león vamos a robarnos la de la casa ya que todos están por allá en su mundo nos llevamos la baliza de la casa una vez se ha dado cuenta perfecto mis amigos están como que campeando y nos están yendo por balizas y vamos a decir si me puedo llevar la baliza del medio ya como que se dio en cuenta es para y un listo acá quien tiene un listo es un guay que gastó la plata y se hizo ganó se compró un listo ahorita que lo vi en oferta o es alguien que está vamos a ver si podemos hacer algo de daño esa es una tacha es fuerte 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 pero vamos a decir podemos hacer algo de daño creo que estamos en el aspa un enemigo me equivoqué en escoger la baliza pero bueno sí como pensé estamos en el aspa un enemigo me equivoqué en la baliza y corre corre un león por un lado un inquisito por otro lado la muerte es lo que me lo que me espera eso es por salir en el aspa un equivocado mal sacrifique allí a mi canal ya pronto voy a cambiar este canal en verdad que próximamente calculó que en las próximas semanas el listo ya sigue vivo toca sacar salir y tratar de agarrar lo porque si no nos iba a seguir jodiendo que no estáis cuando desde allá vamos a darle un poco de también de caña para que se asuste y se vaya perfecto nos están dando bueno creo que aquí pierdo a este leo no va a ser la mejor forma creo que lo pierdo ya lo pierdo porque estoy muerto y no tengo ningún escudo que me ayude ningún módulo esto de sanación vamos a ver si podemos hacer algo de daño acá a este leo ahí me equivoqué me estoy equivocando me expuse demasiado porque pues como es como estaban entendiendo llevo semanas en jugar pero mi equipo se pasó de manco se pasó o sea se pasó de nivel manco nivel dios no fueron por las balizas y se quedaron en la casa entonces qué más se podía esperar acá de qué más se podía esperar si no la muerte súbita ni que salga yo con algunos robots interesantes vamos a marcar la diferencia vamos a hacer acá un poquito de daño vamos a ver si podemos hacerle daño a ese a ese monstruo que se acerca aquí viene aquí viene aquí viene vamos a ver bueno este este fujín como quien dice nos acaba de salvar la vida pero creo que es muy tarde nos robaron la baliza de la casa y en verdad que ya eso es el final del final salió en la tacha acá y se acabó se perdió esta batalla fue una violada que nos echaron como ustedes están viendo está difícil la situación a esta hora casi siempre pasa eso cuando juega uno de noche aparecen los rivales un poquito más fuertes pero cuando juegas bastante de noche en esa la madrugada aparecen los rivales bastante fáciles como no fue en la tabla de posiciones no quedamos tan mal a pesar de de que nos equivocamos varias veces hicimos más daños que inclusive que el equipo enemigo y pues hagamos dos balizas que fue bastante no el equipo enemigo pues si se ve la diferencia de las balizas harán 5 3 1 3 3 1 hubo bastante lucha allí por las balizas que esto es ofensiva de balizas y de eso se trataba baja el vídeo hasta acá si te gustó este gameplay no se te olvide dejar un grandioso like no puedes decir cómo te va en tu hangar principal yo estoy sacando vean lo acá estoy ya proyectando lo aspiro sacarlo próximamente tenerlo en mis manos quizás dentro de una semana o semanas tendría que sacar cuentas bien cuántos días me faltan pero ya tengo siete mil quinientas piezas de la uyun si me faltan como quien dice es un cuarto de la uyun solamente nos vemos entonces un próximo episodio bye bye pilotos i Gracias por ver el video.